Pero bueno, qué video que tenemos hoy. ¿Cómo les va? Hola. Yo he hablado sobre el descarte narcisista en el pasado. Les pongo los videos abajo mejor para que los vean. Recibí otro mail que ya mismo se los voy a leer. Dice que tuvo una relación de 25 años con una narcisista y durante el descarte le comunicó a sus hijos que tenía una nueva pareja. Él se enteró después de cuatro meses de haberse divorciado. Dice, ¿no? Me intriga, ¿por qué hizo esto? ¿Me podrías explicar esta situación? El tema es este. Quizás vos estabas divorciando y el descarte final no te hizo suficiente daño en sus ojos. Entonces, ella lo que hizo fue darle una vuelta más de tuerca a la cosa y quería que te enteres. Quería que te enteres, ¿no? Y que tenía una pareja. Pero fíjate la maldad de todo esto que no te enteraste por cualquier otra persona. Te enteraste por tus hijas, ¿no? Entonces, esto es algo que es más daño. Porque encima ahí hay una cosa de cruce de límites, una parentificación, una cosa que a las niñas las ponen, una situación de iguales en donde les confiesa sus aventuras amorosas. Es como un cruce de límites. En psicología se habla de incesto emocional, ¿no? Por eso te incomoda tanto. Porque decís, ¿qué es esto? O sea, ¿qué explicaba? Eso es una aberración. Es algo para que te haga daño. Y para que te obsesiones con... Quizás si tiene un Instagram, si tiene un Facebook, lo que sea. Que te obsesiones con ella y con la situación que te llevó a escribirme. ¿No? Porque no entendés que está muy bien. Porque obviamente que este tipo de personas lo que hacen es se comportan de una forma tan extraña, ¿no? Donde tenemos que inventar palabras como gaslighting, tenemos que venir con palabras como suplemento narcisista, con cosas que no son del léxico común. Obtener nuevas definiciones, nuevos paradigmas. Entonces te llevan a esto. A que empieces a investigar a ver por qué, qué pasó. Bueno, por un lado, sabés que te quiere hacer daño, ¿no? Entonces el descarte, aparentemente, según ella, no fue suficientemente dañino. Entonces tuvo que hacer esto. Por otro lado, acá hay un condimento extra que es la triangulación, ¿no? Ya se ve lo que va a pintar de acá en adelante. O sea, va a utilizar a las chicas para que te llegue a vos la información pertinente, ¿no? Entonces ella va a utilizar a sus hijos para que te llegue el daño. Yo siempre hablo de un caballo de Troya, ¿no? Y es así como usan a los chicos de esta forma, ¿no? Eso es lo que pasa. Triangulan hasta con sus hijos y los utilizan para hacerte daño, ¿no? Y ellos no lo saben. Por supuesto que no lo están haciendo en propósito. Ellos, los hijos, no saben. Y entonces es tu deber va a ser decir, ah, ok. Esto es lo que quiere, ¿no? Bueno, esto es una tarea que requiere ser un guerrero interior, ¿no? Para lidiar con estas personas cuando se tienen hijos en común. Porque todo el tiempo te están haciendo estas cosas. Vos no te sorprendas. Van a venir con cosas raras y vos vas a tener que decir, ah, ok. Viene, ya sé por qué viene. Si vos entendés cómo funciona, ya tenés la partida ganada, ¿no? Funciona así. Pensá que es una persona sin empatía. Una persona que solamente piensa en ella misma, ¿no? Y tiene objetivos, como un psicópata. Quiere lograr algo y entonces va a utilizar todo, todo, todo. Incluso sus hijos para lograr lo que quiere. Como disfrutan, saborean, disfrutan. Tienen placer cuando hacen daño a otros. Esto tiene un término en alemán. Se llama Schadenfreude. No es disfrutar del dolor ajeno. Y más cuando es de un ex a quien tienen que descartar. Es largo, ¿no? Pero ellos necesitan descartarte para poder seguir, ¿no? Puede ser que ya te hayan vaciado de energía. Puede ser que no les has aceptado esas cosas locas que están pidiendo ya lo último. Ven que estás con más límites. Ven que no caes tanto en sus artimañas. Entonces tienen que descartarte. El suplemento de narcisistas es como aire. O yo le digo comidita, ¿no? Le decía antes. Alimento. Entonces pueden vivir determinado tiempo. Sin oxígeno o sin comida. Entonces lo que hacen es tener otra persona lista ya, ¿no? Para depredar. Dependen de otros para sacarles la energía. Todo este suplemento narcisista, ¿no? Y se ve sobre suplemento narcisista. Si estás interesado en verlos. Tengo acá y abajo en el link. En más información. Bueno, otro tema más. Cuando esconden a la pareja, ¿no? A la nueva, al nuevo suplemento narcisista. Más que nada es como para controlar el daño, ¿no? Saben que no es algo que los va a hacer verse bien. Ya tener otra persona listada con quien estar, ¿no? Entonces es como que mejor no mencionar esto. Nada más si son encubiertos. Son más, digamos, maquiavélicos en ese aspecto. Son como que más planifican las cosas. Y dicen, ok, acá me voy a ver re mal yo. Entonces es mejor que no se enteren mucho. Por otro lado, sos el último en enterarte. Porque está hablando peste. La campaña de desprestigio con las amistades. Hablan y hablan y hablan con otras personas, ¿no? Y entonces dicen, sí, yo me quiero ir, me voy a separar. Y vos sos la última persona que se entera de esto. Vos no estás al tanto. Lo único que ves es que te trata pésimo, que te trata mal, que te pide cosas extrañas. Quieren primero asegurar las bases con sus amistades, con sus conocidos, para que quedar mejor, ¿no? Entonces ya desde antes, pero quizás no tenés idea, pero seguro que a mucho antes del divorcio tuyo, están hablando con sus familiares, con todos sus amigos. Y bueno, ese es el trastorno, ¿no? Entonces yo quiero que te quede claro que lo que vos podés hacer es saber, aprender sobre esto, saber cómo se manejan y prevenir. Saber que no tiene que ver con vos, más que nada. La parte que tiene que ver con vos es que vos quizás dejaste de permitir determinadas cosas, dejaste de caer en determinadas trampitas, empezaste a notar algo extraño en tu pareja. Hay cosas que ya no te gustaban más y decías, esto no me cierra y no le permitías hacer sus cosas. Entonces eso es tu parte. Pero lo demás es pensar en una máquina que busca un objeto y el objeto no le sirve más que hacerlo tira a la basura. Pero no está tan sacado de la realidad. Sabe que tiene que controlar el daño, sabe que tiene que quedar bien con los demás. Por eso se habla de maldad también en este trastorno, ¿no? Porque sabe perfectamente que tiene que controlar eso y que la gente, sobre todo el encubierto, ¿no? O sea, los que son más así de estrategas y que tienen psicópatas y todo, ¿no? O sea, saben que tienen que controlar el daño. Entonces hacen todas estas cosas, ¿no? Pero también necesitan como un aire al otro con el nuevo suplemento. Entonces tienen que ir manejando esas dos cosas todo el tiempo. Bueno, espero que te haya servido este video. Por favor, suscríbanse a este canal. No se olviden de darle like y compartirlo si piensan que alguien puede beneficiarse de este video. Bueno, gracias por estar acá. Espero que te sirvan. Espero preguntas de ustedes para seguir contestando. Porque si no, miren que yo me dedico a hablar sobre la salud mental y la ansiedad y para sanar. Hablo sobre otros temas, ¿eh? Miren que me voy de tema, ¿eh? Si no, pregúntenme lo que quieran saber y yo les contesto. Gracias por todo. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!